¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener ningún trabajo, nadie. Así que vamos a comer aquí. Y después vamos a planear un heist. Estoy cocinando algo que se llama cacerela, que es como un dulce indio de zanahoria, pero nuestra hornilla dejó de funcionar. El señor me dice, amor, deberías de grabar cómo están nuestros días de COVID. Él ya se siente bien, ya está en perfectas condiciones y yo aquí sufriendo. Miren. Vamos a ver qué ha hecho Raman. ¿Qué? ¿Están listos? Bueno. Mr. Chef. ¡Hobby Chef! Y en la tarde hizo, como yo no me podía ni mover, hizo un caldito de pollo. Ok. Pero la verdad cuando me dijo que era un caldito de pollo, yo no me imaginé que él le fuera a poner especias porque nosotros por lo regular ya no le ponemos nada. Pero él sí le puso sus especias y todo. Y pues nada, aquí estamos. No. 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 no tiene, y comete el almohadero, y comete el almohadero, y comete el almohadero. Ok. Sí, señor. Espero que estén bien. Yo ya me siento un poquito mejor. Ya por lo menos pasé la noche sin temperatura. Lo que sí que desperté con mucho dolor de anginas. Mucho, 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 mucho. Y yo me compré unas holes para cuando es ese tipo de situaciones. Y da la casualidad que no las encuentro cuando más las necesito. Entonces, bueno. Raman ya está 100% bien. Ya se puso de esperancito y toda la onda. Se puso a limpiar, que a lavar la ropa, que todo. Y incluso me dijo, amor, yo voy a preparar el desayuno. ¿Qué quieres de desayunar? Y yo le dije, pues, no quiero algo muy elaborado. Así que me preparo. Bueno, no me preparo. Yo me preparé, este, a Benita. Y él me preparó mi tecito para mejorar el dolor de garganta. Pero estamos mucho mejor. Gracias a Dios. Siento que hoy, hoy amanecí mucho mejor. Lo que sí es que estamos un poquito como preocupados en eso. Bueno, yo, porque yo soy la que más se preocupa. Él casi no se preocupa. Y ahorita les voy a platicar por qué. Teníamos la fiesta de graduación, a la cual, pues, ya no fuimos por la misma situación. Yo había ido al médico por otra situación ese día. Bueno, un día antes del día que fui al médico. Y fue porque desde hace como unos dos meses noto que después de bañarme me sale una manchita en el abdomen. La cual ha ido creciendo. Entonces, es como intermitente porque va y viene. O sea, cuando, nada más me sale cuando, al momento de que me baño. Y, pues, me preocupa, ¿no? Porque, pues, aquí, pues, es complicado tener como un diagnóstico tanto acertado como rápido. Entonces, hubo un día que sí noté que estaba más grande. Yo le dije a Ramón, ¿sabes qué? Vamos al doctor. Y cuando fuimos, o sea, eran las 10 de la mañana y ya no había cupo. Entonces, les estoy hablando de que la clínica abre a las 9 y a las 10 ya no había cupo. Y eso fue porque no teníamos planeado ir, sino que yo me metí a bañar, salí y le dije a Ramón. Entonces, bueno, ya cuando salimos, yo le dije, oye, ¿pero puedo dejar mi, mi, bueno, mi, mi, apartar mi lugar para mañana? Y me dijo, sí. Entonces, ya aparté el lugar y todo y fuimos al día siguiente, pero yo ya con fiebre. Y aquí los médicos no es como que te revisen de todo a todo o te solucionen todos tus problemas en una sola cita, sino que es una cosa por una cosa. O sea, vas por una cosa, solamente te atienden esa cosa. Si tienes otro dolor, olvídate, no te van a atender eso solamente por lo que fuiste. Entonces, pues yo le dije al doctor, ya que urge más esto. Entonces, bueno, por otro lado, pues les comento, Ramón tiene su boleto para irse a la India ya en pocos días. Y me decían, no sé si voy a alcanzar a ir, que no sé qué. El boleto, pues no costó 10 pesos, entonces. Entonces, pues está, yo, yo, yo estoy así como que estresadona. Y luego que le avisan en su familia que el primo se casa el día que él se regresa. Y pues él les dice, pues sí, lo siento, pero pues es que yo no puedo cambiar mi boleto. Oye, el total de que la gente de allá es así, ¿eh? Le llama a la tía, le llama a la tía de la tía. Oye, por favor, cambia tu boleto, que no sé qué. Y llama, ¿no? A la aerolínea y le dicen que, les dice que, este, pues, pues que cuánto podría, o sea, cuánto costaba, ¿no? Para cambiar el boleto por dos días más, eran mil dólares, imagínense, ¿no? Entonces, era, es muchísimo, ¿no? O sea, se me hacía una locura. Porque, bueno, no es como que estés cancelando el, tu vuelo un día antes, ¿no? O sea, sino que son varios días, varios días antes. Entonces, pues, bueno, al final, pues Raman decidió no cambiarlo. Y, pues, nada. Pero por otras situaciones, también yo estoy preocupada. Y ahí les va. Porque habíamos contemplado de que el trabajo de Raman iba a cubrir estos días. Este, y Raman, pues, la verdad es que tiene, él es como que muy responsable y tiene como ahorros, ¿saben? Pero esos ahorros, pues, se van rápido. O sea, tan solo el boleto costó tres mil. No considerábamos que íbamos a estar enfermos. No considerábamos que, pues, catorce días, él no iba a ir a trabajar. Y, pues, catorce días, aquí son catorce días. Lo que sí que aquí, pues, se supone que cuando tú estás con COVID, la empresa en donde trabajas, pues, te tiene que pagar por lo menos cierta cantidad. Pero aquí, o sea, les digo, se están echando la bolita unos con otros, con la agencia, con la casa, con todo mundo. Y, pues, al final, pues, el de ayer él habló directamente a las oficinas de su seguro de trabajador. Y le dijeron que, pues, iban a ver qué podían hacer por él. Pero, pues, realmente es algo injusto, ¿no? Que, pues, tú te sientes mal y todo y no te apoyen en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues, anécdota. La gente cuida de ti cuando haces algo por ellos de otra cosa, de otra manera. O sea, te sientes mal, estás enfermo, no puedes asistir, se olvida. Entonces, pues, bueno, vamos a ver cómo sigue este día. Esperemos que estemos mejor, que no regrese la fiebre, que ya tengamos apetito. Porque, la verdad, a mí se me ha ido el apetito bastante. Y, pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esto se trata de trabajo en equipo. Y, pues, miren, ahí el señor está cocinando. Y yo aquí estoy preparando la masa para las tortillas. Bueno, no son tortillas, son tortillas. Entonces, pues, estábamos platicando que cómo nos sentimos. Es la primera vez que pasamos tanto tiempo juntos. Y le digo, no te aburres de mí. Y dice, amor, no me estás entreteniendo. Estamos enfermos. Ya no sabes qué hacer con mi vida. Amor, no sabes lo que te hace con tu vida, ¿no? ¿Estás llorando? Así que, amor. ¿Pues hay un punto positivo en esta situación? yeah at least i don't have anything on my body from that time i had chicken pox so i used that oil cream so many things most worst was the worst thing was scratch any positive point this time you are with me i was thinking when he is gonna say that but it's a negative also because you got from me so i'm not happy which is why is this baby which is the problem so much so Gracias por ver el video. Oh, I'm so sorry. There's so much going on with work right now. I'm not in the blood. Depressively. So. Anyway, I made itineraries. I know, and you don't have to read it now. Just, you know, take your time before like a loosey-goosey. A ver, ahorita voy a hacerme otra prueba. Ya han pasado 3, 4 días, entonces voy a hacer otra prueba. A ver qué tal. A ver si sale positivo o si sigue negativo para mí. Hoy ramen ya salió negativo, entonces vamos a ver si yo ya, si yo no salgo positivo ahora. Ok. Como odio, como odio esto de verdad. Ok. 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 como lo amo de verdad por segunda vez el día de hoy espero que no me estornude nos vamos a consentir un poquito tenía un antojo de pastel de verdad, se los juro tenía un antojo perraco si se cae, pues se cae adentro les muestro este té es té masala y mi suegrita se lo ha recomendado mucho a Ramán esto ya prácticamente trae pues todo estoy en un dilema porque estoy haciendo el té masala pero no dice cuántas cucharadas ni cucharadas ni nada entonces no sé cuánto ponerle pues vamos a ver vamos a ver si así queda bien buenos días solecitos ya nos encontramos mucho mejor perdón todavía el día de hoy pues mi prueba dio positivo volví a hacerla y Ramán pues ya es como él siempre es negativo no, pero ya la ventaja es que él ya ya salió de todo esto yo pues por otro lado he dormido bastante no sé si yo creo que sí es parte de todo de esto porque los músculos las articulaciones me dolían bastante 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 y pues lo único que tenía como para o sea lo único que tenía ganas era de estar durmiendo todo el día por otro lado quiero decirles que esta experiencia no la tomo como mala les voy a decir por qué desde que yo llegué aquí a Canadá pues hemos estado cada quien en su rollo Ramán de repente tiene uno o dos días libres y lo aprovechamos para ir a comprar los víveres de la casa para ir afuera chacotear un rato entonces estos días que hemos podido estar aquí en casa los dos la verdad es que me sentí como en un hogar ¿saben? porque o sea yo sé que anteriormente también o sea me siento cómoda me siento muy a gusto pero por fin me sentí como que Ramán no tenía nada en la cabeza ni yo tenía otras cosas en la cabeza sino lo único que nuestro cuerpo nuestra mente y todo estaba enfocado en estar aquí en casa y con lo de hogar me refiero a me sentí en México o sea de verdad me sentí como si él estuviéramos en México o sea sin la preocupación de la renta de esto del otro y los primeros días bueno yo sé que no han sido muchos pero los primeros días sí fue un poquito angustiante porque como ustedes saben Ramán se va a ir a India en unos cuantos días ya 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 en unos cuantos días se va a ir a la India entonces pues lo que él tenía planeado era juntar lo más que pudiera para pues obviamente poder solventar por lo menos dos meses de renta lo que va a llevar a la India y a partir holgadito de dinero estando en India para poder pues disfrutar pues también con su familia y todo eso y que al mismo tiempo cuando regresen no regrese en ceros ¿no? sabiendo como les dije que el boleto costó alrededor de tres mil doscientos dólares entonces no estamos hablando como de una suma pequeña la verdad es que fue una suma que yo en lo personal no hubiera pagado por un simple viaje a la India pero se trata pues de la boda de mi cuñada entonces pues sí o sí es que de ley él tenía y tiene que ir con su hermana ¿no? porque pues es su hermana ¿no? entonces pues por esa parte bien pero ya o sea él se comunicó con su seguro de trabajo como les dije se están echando como la bolita unos a otros y pues bueno nada más queda esperar y los primeros días como les platiqué él sí como que yo sentí que estaba estresado pero ayer ayer tuve la oportunidad de platicar con él o sea él estaba viendo su serie yo estaba viendo mi serie en mi compu en la televisión porque pues a mí me gusta ver como series más relax como más y aparte en español o sea disfruto mucho de repente que me harta el estar viendo cosas en inglés y en hindi y bueno y hay veces que prefiero de verdad escuchar puro español entonces yo le dije no tú ve tu serie y yo veo la mía no importa entonces ayer que estábamos viendo las series y hubo un momento en que pausamos y voy y me siento junto con él y le digo que realmente siento que 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 tenemos una compañía muy bonita juntos ¿no? y que es la primera vez que siento que siento esa convivencia tan profunda ¿saben? como de familia así como muy muy como o sea va a sonar feo pero como de hermanos o sea no sé por ejemplo cuando yo estaba ahí con mi hermana en México pues siento como ese acompañamiento de que ella está en su onda yo estoy en mi onda pero las dos estamos ahí y platicamos y esto y lo otro obviamente no estoy diciendo que sentí que él era mi hermano no pero este pues sí sentí esa esa familiaridad no sé cómo decirle o sea siempre siempre la siento pero esta vez fue como como ponerle sal para potenciar el el sentimiento perdón no sé si fue un buen ejemplo pero la idea está que la idea es esa que me sentí como que muy apapachada muy en familia muy tranquila muy relajada y también muy cuidada porque también los primeros días que me dio la fiebre y todo eso él estuvo ahí poniendo mi agüita y él estuvo cocinando realmente estos días porque él ya se sentía mucho mejor entonces la verdad no me puedo quejar fue una bonita experiencia a pesar de que pues esto sí o sea sí la sufrimos de hecho todavía yo tengo dolor de cuerpo la garganta todavía me molesta pero la verdad es que fue una una experiencia que como yo le digo no habíamos tenido la oportunidad de estar tanto tiempo juntos solos en casa y convivir de esta forma sin preocupaciones y con la mente ya se va a ir a la India en unos días y estoy contenta por él estoy muy feliz pero al mismo tiempo siento que lo voy a extrañar mucho otra vez sentirlo lejos no sé como que como que sí lo voy a extrañar bastante por otro lado chicos quiero agradecerles a las personitas que se tomaron el tiempo para mandarme sus mensajitos con recetitas de la abuela para mejorarnos hicimos unas cuantas y pues de verdad se los agradezco porque hubo unas que sí nos alivianaron bastante y otras pues que por ejemplo les va a pasar unas que es hacer vaporizaciones de agua agua hirviendo con sal y estar inhalándolo con la boca y con la nariz eso la verdad ayuda bastante esa receta pues desde años la hemos hecho en casa otra también las gárgaras de agua con sal por las noches y las mañanas para quemar como o sea para matar al bicho también el tecito de miel con limón también se los recomiendo mucho y estar tomando mucha agüita caliente mucha mucha agüita caliente mi papá me dijo ese sí no lo hice pero bueno ahí se los pongo mi papá me dijo que pusiera en un en un algo que no que no sea amable que no se pueda romper alcohol y le prendiera fuego y que hiciera que el humito este o sea creo que con eso ayudas como a purificar un poquito el ambiente eso no lo pude hacer pero bueno se los dejo mi papá también me lo mandó y bueno muchas gracias a todos por haber estado aquí viendo este videíto todavía no cantamos como que Victoria de que ay sí ya vamos a salir porque ya les quiero mostrar qué es lo que hay afuera ya les quiero mostrar qué es lo que hay afuera cómo se ve todo este ahorita ya el clima como yo les digo ha estado como que arriba abajo arriba abajo como se los había estado yo mostrando pero ya estoy muy ansiosa de poder regresar a la rutina estoy muy 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 ansiosa de verdad que ya quiero como que salir de mi cueva y este y pues nada ya les estaré mostrando nuevos videítos chicos con otro con otra energía ¿no? de pronto dejo este videíto hasta aquí cuídense mucho un besote enorme cuídense 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 muchísimo porque esta cosa de los resfriados y el COVID y todo eso no es cosa sencilla de verdad que uno la sufre pero bueno ahora sí un besote cuídense bye quiero ir a jugar en bici sácame 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 a jugar un beso a ver mi pequeña amén cálce amén 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 na gana gana dame gana dame dame todo dame Gracias por ver el video.